Hoy en día hacer streaming, y en especial de videojuegos, está de moda. Pero muchos no saben cómo hacerlo, por lo que te contaremos todo lo que necesitas saber para comenzar a realizar tus transmisiones con calidad. Equipar nuestra PC es un punto importante para tener strings de buena calidad. Deberás de ocupar un CPU potente de al menos 6 núcleos para llevar a cabo la multitarea que es jugar y transmitir a la vez. Luego una placa de base donde tendrás que asegurarte que el socket y el chipset sean compatibles con el procesador y comprobar la frecuencia RAM que soportará. Otro ítem necesario es el de la memoria RAM, donde recomendamos adoptar un dual channel y que parta de los 16 GB como mínimo. Por su parte, la frecuencia mínima debería ser de 3200 MHz y la latencia de CL16 como máximo. Una buena tarjeta gráfica o GPU es fundamental a la hora de retransmitir videojuegos, por lo que no escatimes presupuesto en este componente. Una SSD potente y fiable es necesaria y te recomendamos que optes por una de una tera para no correr riesgos. Los extras serán el monitor, que dependerá de tu presupuesto y tu comodidad. Pueden ser dos de 24 pulgadas o uno de 27. Lo mismo con la cámara web, podemos comenzar con una webcam decente para luego pasar más adelante a una cámara reflex de calidad. Para terminar, te recomendamos un micrófono de condensador con brazo articulado. En cuanto a la conexión a internet, las plataformas tienen sus propias recomendaciones. Para no ir justos, Twitch por ejemplo, recomienda que, si vamos a hacer streaming de 1080p a 60fps, necesitaremos un mínimo de 15 Mbps. Por último, está el programa que utilizarás para hacer streaming. Los más utilizados son OBS y Streamlabs. OBS es un programa de código abierto con funciones avanzadas, una interfaz sencilla de comprender donde se puede ir escalando a medida que adquirimos conocimientos sobre el programa y es gratuito. Por su parte, Streamlabs es considerado como el más profesional para hacer streaming por excelencia debido a todas las funciones que trae. Ofrece una interfaz algo más atractiva, además de una tienda de aplicaciones nativa. Es gratuito, pero un poco limitado por lo que, si puedes, ve por la de pago. Ahora que tienes toda la información, solo queda pensar en el contenido y, a jugar.